Es Guido Girardi, Juan Castro, hablando acerca del cuarto retiro y tenemos a alguien al teléfono, se trata de Guido, efectivamente Tocayo también del senador, está con nosotros, él es una persona pensionada, recibe una jubilación de 140.000 pesos, un gusto tenerlo con nosotros esta mañana, cuéntenos para qué utilizó sus retiros antes y si está esperando este cuarto retiro, señor Guido, buenos días. Hola Amaro, buenos días. Sí, yo retiré mi primer 10%, yo tengo renta vitalicia, te cuento hacia grosso modo, yo en el año 2015 estaba bien económicamente, pude cambiar mi auto, renovarlo después de 10 años de uso, compré una casa nueva también para vivir con mi familia, pero desgraciadamente en el año 2017, en agosto del 2017, me vino un accidente cerebrovascular, yo no fumo ni bebo, por un alza de presión me vino esta ACV y como dato anecdótico, la primera licencia me la pagaron a los 6 meses. Entonces, ¿tú crees que una persona puede sobrevivir más de 6 meses sin comer, sin pagar cuentas? No lo puede hacer, entonces yo tuve que, yo recibo una pensión como tú dices de 140.000 pesos, tenía que pagar la cuota del auto, que yo la había comprado antes de que me sobreviviniera el accidente vascular, había comprado casa también de puro dividendo, pago 250.000 pesos de dividendo, entonces estaba endeudado, y no tenía de dónde sacar plata para poder ir pagando mi deuda, entonces cuando pude sacar mi 10%, anteriormente, la primera vez que pudimos retirar el 10% de la renta vitalicia, fue para pagar las deudas que tenía pendientes, logré ponerme al día con los dividendos, terminar de pagar la cuota del auto, entonces para eso usé el 10%. Ahora, pues bien, después del accidente vascular me vino otro problema, que se me reventó una arteria al interior del ojo derecho, y me produjo un derrame interno dentro del ojo de sangre. Estuve esperando más de 4 años al Servicio de Salud de San Felipe para que me operara y me pudiera solucionar el tema. Entonces, yo fui hace un par de meses atrás a Santiago, a un instituto en forma particular, a ver qué podía hacer para recuperar algo mi visión, y me dijo el doctor Tajante, si no se opera, usted va a perder el ojo derecho. Entonces, esperé al Servicio de Salud más de 4 años para que me operara y nunca hubo una respuesta, solamente me llamaron para hacerme unos exámenes, después de varios años esperando, y no pasó absolutamente nada. Entonces, la operación que me hicieron se llama vitrectomía, que me la hicieron el viernes pasado de esta semana, ya yo he gastado más de 3 millones de pesos, y tengo que seguir gastando porque el lunes tengo otro control con el oftalmólogo, y me van a colocar una inyección de Abastin que tiene un costo de 230 mil pesos. Y eso costado por su bolsillo. ¿Y usted qué espera para este cuarto retiro, don Guido? Sí, yo estoy esperando retirar este 10%, porque puedo pagar lo que pedí para operarme del ojo. Claro. Entonces, ya conociendo un poco el barniz de su realidad, lo que usted espera con este cuarto retiro, le doy el pase al senador Castro. Sí, lo primero es decir que el candidato Minabi, la verdad que habla más de lo que hace, y por eso no es creíble. Lo otro, el tema de Guido, sin duda que es un problema, no es un problema de salud, un problema que las pensiones son malas, todos sabemos que son malas, pero hay varias herramientas que se pueden usar para mejorar las futuras pensiones, y ese es un desafío. Y el tema de salud también se puede arreglar, pero para eso tiene que haber voluntad política. Claro, pero el tema, don Guido, disculpe, es un tema de hoy, es actual. Don Guido dice, esta es mi realidad, me endeudé para operarme porque el sistema público no me dio chance, esperé cuatro años, tuve que tomar un crédito seguramente para operarme en el sistema privado, y tengo que pagarlo. Esa es la necesidad, es de este minuto, senador. Sin duda que problemas tenemos todos los días, Tonka, hay personas que tienen muchas dificultades todos los días, pero la clase política, estamos en la clase política, en el ejecutivo, debemos ser capaces de trabajar unidos para buscar el bien común, y aquí lo que se nos tiene que unir es buscar un bien común, y los candidatos presidenciales deben también tratar de buscar ese bien común. Ese es el sentido de la política. La solución a los problemas no la vamos a entregar uno a uno porque es imposible. Es un país, y el país hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo en su conjunto, de tal manera que a todos nos vaya bien, y que los problemas de salud, tenemos que tratar de ver cómo lo trabajamos con un sistema de salud que realmente proteja a las personas. Es decir, el trabajo no es fácil. Lamentablemente, no se hace porque muchas veces no están las voluntades para trabajar y para avanzar en los beneficios de la gente. Además, cuéntate también, perdona, saber si Guido, la persona que nos ha contado esta historia terrible, también ha conocido de los aportes que hay, el IFE, si tiene ese ingreso, si lo ha recibido también, pensando en que, sobre todo, los beneficios que están no dejen de ser también cobrados. Por su parte, Guido, usted tiene el IFE, lo ha recibido, ¿desde cuándo? Sí, es lo único que he recibido a contar del segundo pago del IFE, porque el primero no calificaba, puesto que no pertenecía a una parte de la sociedad, porque desgraciadamente las leyes están mal hechas. Y lo digo por qué. Resulta de que yo me pensionaron por un accidente vascular a los 57 años. 57. Actualmente tengo 61, pero no puedo optar a ningún otro beneficio porque no cumplo los 65 años. Sin embargo, me pensionaron por el accidente cerebrovascular, por invalidez. Entonces, no tengo derecho a ningún otro subsidio porque no tengo los 65 años. Entonces, sí lo he cobrado y me han venido, pero a la perilla, porque tengo una hija que está estudiando en la universidad de psicología y tengo que estar pagando, además, la universidad de mi hija. O sea, todos me dicen que soy Mandrake el mago, porque resulta que nos arreglamos con mi señora, que es la única que trabaja, porque a mí el médico me dijo que no podía volver a trabajar nunca más en la vida. Y al margen de eso, estoy tomando 13 medicamentos diarios. 13. Hay dos medicamentos, dos solamente, que me cuestan casi 80 mil pesos los dos medicamentos. Imagina, recibo 140. O sea, no me queda nada. Pero, don Guido, usted ha escuchado las palabras del senador Juan Castro, que señala que el suyo es un problema particular y él tiene que legislar considerando el bien común del país. ¿Qué opina? No, no estoy muy de acuerdo en eso, porque resulta que la gente que se pensiona no busca pensionarse por un tema de que quiera pensionarse. Solamente me pensionaron por un tema de salud. Y en un determinado momento, yo trabajo, yo tengo cotizaciones, más de 30 años de cotizaciones, y sin embargo estoy recibiendo una pésima pensión. Mira, y te voy a decir, es más, Amaro, cuando yo estaba en la AFP, los fondos se iban a trasladar. Estaban en el fondo E en ese momento. Estuve un año con licencia médica. Nún problema. Pero resulta, aparte que se demoraban en pagar la licencia, cuando me cambiaron de la AFP los fondos a la renta vitalicia, sin decir más, la AFP me dejó de pagar un millón de pesos. ¿Por qué? Porque los fondos habían bajado y tocó un paestro. Si el que perdí fue yo. Entonces, por ese tema, yo me cambié de la AFP a la renta vitalicia por tener mayor seguridad en el pago y que la plata me vaya a durar hasta cuando yo viva. Juan Castro, senador, con todo respeto, claro, usted invierte en criptomonedas y hace uso de su retiro legal. Aquí hay una necesidad muy concreta. Y lo cierto es que el mejorar la salud el día de mañana no le sirve ahora al señor Guido. Sin duda, sin duda que no es un tema de ahora. Por eso las políticas públicas se deben trabajar con responsabilidad. Y aquí no me pasa la responsabilidad a mí. Aquí han habido gobiernos, muchos gobiernos de izquierda, que tienen también esa responsabilidad. Guido fue senador de muchos años. ¿Y por qué no hemos trabajado un programa de salud integral, grande, fuerte, poderoso, donde todos los problemas puntuales se puedan también solucionar? Ignoro por qué hay muchas razones que se podrían aducir y efectivamente estamos en el Chile actual porque esas omisiones existen y son concretas. Pero la necesidad de Guido es urgente. No es una frivolidad. Es una necesidad real. Y él necesita el cuarto retiro. Por eso, Amaro, yo creo que es muy complejo cuando una situación extraordinaria que vive el país. Yo creo que, yo lamento mucho el caso de Guido porque realmente es muy doloroso, pero son muchos chilenes y chilenas que están en la misma situación. Incluso pueden haber gente que hoy día están trabajando, pero que se endeudaron porque durante un año no trabajaron. Hay muchas personas que, como él, tienen que pagar precios abusivos de los medicamentos, que Chile tiene los medicamentos más caros, casi entre los más caros del mundo. Hay muchas personas que van a tener que atenderse de la misma manera que Guido porque la pandemia, y además, ya teníamos un stock de lista de espera gigantesco y esto aumentó. Y el Estado no lo va a poder resolver. Entonces, yo creo que aquí hay una dimensión humanitaria. Por eso que yo quería poner el contexto al principio. Decir, mire, no da lo mismo. Estamos viviendo una situación extraordinaria. Han muerto 50.000 chilenos. Hay millones de personas que le pasa a lo que le está ocurriendo aquí. Y por eso, que yo lo que digo, no es populismo poner por delante temas que tienen que ver con la sensibilidad social y la preocupación social. Cuando yo digo que hay que preocuparse de la salud y la vida de las personas, estoy hablando de los cientos de miles, a lo mejor millones de guido que están padeciendo situaciones como esa. Y que el cuarto retiro, el Estado no lo va a poder ayudar porque las pensiones no van a mejorar, porque el sistema de salud no los va a atender, no tiene cómo hacerlo. Y porque van a vivir una situación absolutamente dramática y esto puede ser una ayuda. Por eso yo hago el símil, la comparación con el paciente que está en la UCI. Cuando estás en la UCI y tienes un hijo, un ser que dio en la UCI, bueno, tienes que gastar todo lo que sea necesario para salvarlo. Después tendremos que preocuparnos de cómo hacemos un buen sistema de pensión, no este sistema abusivo, no este sistema donde solo la industria gana y todos los chilenos que están ahí pierden. Bueno, eso tendremos que resolverlo. Yo estoy de acuerdo con el senador Castro que eso será después un tema transversal. Una cosa antes de la pregunta al senador, despedir al senador Castro. Sabemos que tiene que partir. Sus palabras al cierre, senador Castro. Mire, yo he entregado varias ideas de ver cómo mejoramos las pensiones. Por ejemplo, yo sé que los bancos ganan mucho dinero. ¿Y los bancos, por qué los bancos no podrían pagar un 10% de las utilidades fuera de impuesto, solo de las ganancias, sabiendo que ellos están usando los recursos de todos los trabajadores para poder también prestar esos recursos? ¿Por qué las carreteras? Mire, las carreteras de nuestro país son bienes nacionales de nuestro público. ¿Por qué las carreteras no pudiesen pagar un 10% también fuera de utilidades? Todas las concesionarias que tienen los peajes, un 10% fuera de impuesto, solamente de las utilidades. ¿Por qué no pueden pagar un 10% que va a un fondo de pensiones para mejorar los problemas como los que tiene Guido? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué las AFP que ganan tanto dinero, ¿cierto? Las AFP ganan dinero. ¿Por qué parte de ese dinero no va también a ese fondo? Porque no sea legislado, porque no hay voluntad en el Ejecutivo de la izquierda y de la derecha para legislar. Porque no hay voluntad también de los senadores, de muchos senadores y diputados para legislar. Aquí lo que falta es un sentido de ver la realidad que vivimos como país para ver cómo mejoramos, cómo trabajamos en conjunto. Y lo que sucede es que en la política, en la política, en el Senado, en el Congreso, las divisiones son brutales. Y esa es la realidad. Y hoy día nos enfrentamos a una elección presidencial donde cada candidato o cada senador, cada diputado defiende a su candidato y trata de desmejorar al otro. Eso tampoco es así. Es lo que debemos ser capaces de entender qué candidato le entrega la mejor opción a las personas a mejorar la calidad de vida. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida de todos los chilenos? Es un trabajo que se necesita. Muchas veces, desde el Senado, y Guido lo sabe, nos dedicamos a votar puros proyectos que no tienen ningún sentido de mejorar la calidad de vida a las personas. Y lo importante nunca se ve. Las pensiones son un tema demandada por la sociedad chilena. Y llevamos tantos años hablando y nadie hace absolutamente nada. Yo soy uno de 43, pero me encantaría a lo menos que me escucharan mis ideas para ver cómo las sacamos adelante. Perfecto, senador Castro, senador Girardi.